¡Liberala! ¡Cupido! ¡Liberala! ¡A tu amor! ¡Mi vida no está mal! ¡Liberala! ¡Cupido! ¡Liberala! ¡Que entrego mi alma por su libertad! ¡Liberala! ¡Cupido! ¡Liberala! ¡Para amar con todo! ¡Mi vida no está mal! ¡Liberala! ¡Cupido! ¡Liberala! ¡Que entrego mi alma por su libertad! ¡Liberala! ¡Cupido! ¡Liberala! ¡Cupido! ¡Liberala! ¡Careful! ¡Un instante! ¡Qué cruel es el amor! ¡Cuidandonos amar! ¿A quién no? No, 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 no me deje ¡Viva la verdad! ¡Cupido y me reenazan! ¡Con más control, mi vida no es amar! ¡Mimente, muy fuerte! ¡Viva la verdad! ¡Cupido y me reenazan! ¡Yo te entrego a mi hermano! ¡Por su libertad! ¡Liberala! ¡Oh, oh, oh! ¡Liberala! ¡Liberala!